Está el tema de discriminación salarial y la brecha salarial, el acceso a los cargos jerárquicos en las empresas públicas y privadas, las distintas posibilidades que tienen las mujeres para acceder, el doble trabajo en tanto hacen el trabajo normal de actividad y también el trabajo en su casa. Y también a la hora de negociar colectivamente tenemos que ser conscientes que cuando se midan los salarios sigue existiendo brecha salarial. Tenemos un debe. No porque los demás nos lo digan. Desde el primer día estamos diciendo que tenemos un debe en la participación en el secretariado, a pesar de que se han agregado 3 mujeres al mismo, que tenemos una baja participación en la mesa, que llegó a 10 mujeres en 40, un 25%, pero que es poco en relación a lo que representan dentro del movimiento sindical y que sería un aporte democrático cambiarlo. Ahora, para cambiarlo, la central tiene que cambiar su estatuto y eso requiere del 66% de los congresales habilitados que ojalá se tengan en el Congreso. También hay ahí un cambio cultural que hay que hacer. Acá en la conferencia, 8 varones y una mujer. Camarógrafos, 4 varones. Es un problema que tenemos que ir combatiendo. Si queremos generar una sociedad más justa, a estos lugares de trabajo, a estos lugares de decisión, vamos a tener que tener paridad. ¡Gracias! ¡Gracias!